¿Y no sabes el control? No ¿Estás grabando? Sí 100% 100% 100% Te hice el raro ¡Listo! 16 Una huevo en el podcast Episodio 16 Toma 1 ¿Qué? Hola, bienvenidos una vez más al Episodio número 16 Como siempre antes de comenzar, por favor recuerden que abajo Como siempre Tienen un botoncito rojo Un botoncito rojo Que dicen suscribirse Suscribirse Y le dan a suscribirse para que comience a ser parte de esta familia para que sean primos de nosotros pero si no lo sabía yo soy yo de abril y el es brain el zambrano mira para que comience a hacer familia nosotros pero si ustedes quieren convertirse en hermanitos hermanitos lo único que tienen que hacer es acceder al paitreón donde tienen contenido exclusivo para ustedes siempre entre semana hacemos episodios exclusivos para nuestros seguidores en paitreón solamente especiales entrar en triple w punto patreón puntocom es las la huevo en el podcast y ahí pueden acceder o si quieren pagar en bolívares porque están en venezuela en la moneda de venezuela pues acá abajo le vamos a dejar los datos a través de un whatsapp donde pueden pagar en bolívares y también van a tener acceso a paitreón y además ser hermanitos de nosotros por ejemplo si ustedes me dicen es hermanito yo sí me voy a acordar que ustedes son mis hermanitos muy mal muy mal bueno tengo que explicarlo si eso te pasa por tener una familia tan dispersa sí a mí nunca me hubiera pasado porque yo lo mío me lo sé juan pedro chuchos así todos allá si lo que pasa es que mi familia por parte de mamá es muy grande pero muy grande Entonces, o sea, mi mamá, o sea, mi abuela En su mamá no es tan grande Mi amor Mira que mi mamá se mudó hoy al frente Hoy mi mamá y mi papá se mudaron al frente del apartamento de nosotros Pero en la calle, pues, no saben No, mi amor Bueno, el punto es que mi mamá viene de Coro Entonces De Colombia No es de Coro Mentira ¿De dónde viene? De Puerto Cumarego De un pueblo de Falcón Exacto Entonces, es antes de llegar a Coro De Bariquí, se llama la madre Bariquí Entonces, claro Un pueblo con 2.500 habitantes Y 2.480 son familia yúa Mira, mi mamá tiene familia en Puerto Cumarego En Bariquí En Morón O sea, yo no sé Un gentío loco que yo todavía no conozco Yo me acuerdo que chiquita Yo llegaba y yo le pedí la bendición a todo el mundo Tú sabes que yo trabajé en Morón una época Y Morón es feo Sí Feo Yo siempre he dicho que si Venezuela fuera un país Un cuerpo humano Morón sería el hueco del culo Entonces, ¿saben qué? Ojo, no la gente de Morón Amo a la gente de Morón Pero Morón es feo Bueno, entonces O sea, es tanta la familia Que yo no sé Que todavía no conozco Que, o sea, a veces mi mamá me dice Ay, se murió fulanito Y yo Esos son de los no sé quién Porque, o sea Y tú eres familia de quién Entonces uno anda siempre como preguntando De paso, mi abuela tuvo una mejor amiga Que fue su comadre y todo Que ellos como que se adoptaron las dos familias No, no eran suficientes Usted ha escuchado eso De que éramos muchos Y parió la abuela Bueno, éramos muchos Y la abuela se juntó con otra Para juntar a la familia Sí, entonces es un Mierdero, mierdero Un familiero Ajá, pero no has explicado Entonces ¿Viste? ¿Qué se siente? Tú eres así Da un vuelto Para explicar una vaina Déjame ser feliz Entonces Queridos amigos O sea Esta semana Tuve un pequeño inconveniente Por Instagram Para los que no me siguen Por Instagram Es Arroba Yuba Piso de Abreu ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue el inconveniente? Bueno Que O sea A mí mi molestia Es que De paso No son mujeres Son hombres Becerro Eso era lo que le iba a dar a cachetar En el episodio pasado Que no me habían dicho O sea Me empezaron a insultar A decirme que yo era una estúpida Una ridícula Así me dijeron Bebé Mira Un tipo Un tipo De verdad Que le dice a una mujer Ridícula Es marico Y no es que tengamos problemas Con los gays No, no, no Pero es marico O sea Es un hombre Que dice ser hombre Y no es Es marico Exacto No es de que es gay Y dice soy homosexual No No Porque es que si un tipo Si un homosexual Ajá Te dice Ay marica O sea Esa ropa se te ve ridícula O sea O un homosexual serio Coño marica No es por nada pues Agurda de ejercicio Soy entrenador de ejercicio Pero esa ropa Se te ve un poco ridícula Está bien Porque el tipo es gay Y a los gays Tienen derecho A criticar eso Pero ese tipo Es marico Bueno El tipo Jimmy dice O sea Fueron Creo que fueron dos o tres No estoy segura Me dice O sea Uno me dijo Eres una ridícula Una chousera Hablas de masaje Y de dieta Y te estás comiendo Unas panquecas Y lo Después otro ¿Tú sabes que yo nunca me arrecho? ¿Qué estúpida es? Tú sabes que yo nunca me arrecho Ahorita estoy arrecho ¿En serio? Te lo juro Le tengo ganas de entrarle a coñazos Esos mamacuegos Yo no me quiso dar a los usuarios Esos cabrones Mi amor Continúa mientras yo Es que Es que mira Tú sabes Que yo soy un tipo súper relajado De verdad Yo no peleo Yo Nada Yo Ahí me meten el dedo en el culo Y yo me muevo Yo no Pero que no se me metan Con mis hijos Ni con mi mujer Échenos Porque me Me imputo Me imputo Real Real Continúa por favor Mientras yo Rápido y cuento hasta 10 Que estoy arrecho En verdad Ya me voy Continúa Continúa Que no hemos llegado al cuento del primo todavía Esto va para largo Y mira que el episodio anterior Si no lo han visto Vayan a verlo Duró una hora y 20 minutos Y nadie dijo Estoy feliz porque duró una hora Ahora este va a durar 15 ¿Por qué? Para contrapesar la vaina Pues los episodios Cuando nosotros empezamos Dijimos Los episodios van a ser de 30 minutos La vaina se ponía buena 35 Coño está bueno bueno 40 Ya vamos fijo fijo 45 Y el de la semana pasada Duró hora y 20 O sea eran como dos por uno Pero ellos se lo merecen No huevona Estamos Estamos Exagerados Pero continuamos Vamos a ir cortando Ok Perdónenme La vaina Continúa Después Bueno Entonces otro tipo Me puso Eres una estúpida Este Para qué hablas de dieta Si te vas a caer A perro caliente La vaina Y yo O sea Yo no le respondí nada A ninguno de los que me Dijeron eso Simplemente los bloqueé Porque yo lo que digo O sea Que le interesa Lo que yo coma O deje de comer Además nadie sabe Qué porciones como Cuánto ejercicio hago Cómo es mi dieta O sea No saben realmente Solo saben lo que yo muestro O por ejemplo Te hubieran puesto Epa Comiendo perro Y qué pasó con la dieta No entiendo Ah ok Uno le responde Claro Entonces Yo pongo En una historia Que O sea Que ¿Cómo fue que puse? Como que No era problema De nadie Lo que yo comía Dejaba de comer Que nadie sabía Y ustedes sí Porque son familia Pero ustedes sí Le vamos a explicar Que nadie sabía realmente Cómo era mi dieta Este Que lo único Es que sí No les iba a permitir Que me estuvieran insultando Porque no merezco Que me insulten Más allá de que Gracias a mi esposo Hoy en día Soy un poco más conocida Que simplemente Mis familiares Y mis amigos ¡Famosa! ¡La diva! Le tengo que echar un cuento De eso ¿Qué? Ah bueno ¡Ay no! Mi amor Bueno Entonces Este Yo ya no soy la tinta Hola Hola Tú eres el esposo de Juva Así Ay mentira Mi amor mentira La diva La caballuta Déjame terminar el cuento Ok ok Continúa Entonces Yo llegué Y puse un texto Así en mis historias Pues diciendo eso Entonces Muchos comentarios positivos Apóyanme Porque de paso No voy a hacer video Porque no tengo ganas De hablar O sea lo voy a escribir Y punto Porque no me parece justo Pues atrás de la pantalla Incluso de esta Que ustedes están viendo Hay dos seres humanos Que sienten Que hacen un esfuerzo Cada día Por darle un mejor trabajo Para que ustedes sientan cariño Para que ustedes Por entretenerlos Para que ustedes Se olviden un momento De lo que está sucediendo En su vida Y para que nos contraten Y nos paguen también Pero ese es otro tema Entonces Cónchale Valoren el trabajo de uno O si no les gusta No lo valoren Ni importa Pero váyanse Por su camino Tranquil Claro Es que Es muy loable O sea Ya va ¿Qué es loable? O sea Tiene mucho valor Cuando una persona Ve una cuenta Ve un video Ve el contenido De alguien Y dice Coño Esto no me gusta Yo lo paso En esto Ya estábamos hablando Eso Con respecto a las cuentas Que nosotros seguimos Y en algún momento Dejamos de seguir Porque me aburre Eso está como En el episodio 6, 7 Ese día lo hablamos Pero tú y yo En esto Ya estábamos hablando Eso Por ejemplo Yo le decía Marco Hizo una serie Hace poco Coño Que me parece Que el trabajo De la serie Está rechísimo Pero el contenido A mí Ni a Ni a Brainer Zambrano No me mata Creo que el tema De las bendecidas Y afortunadas No me mata Pues ¿Me entiendes? Pero yo no voy a ir a escribir Que hola Hay que cagar ese contenido De a ver si hace Un contenido Más de narco Que es el que a mí me gusta Porque coño A la madre Si él le gusta Su vaina Él le funciona Su vaina ¿Quién soy yo? Para irle a decir Y si yo Le voy a decir En tema En posición de fan Si yo le voy a decir Algo que no me guste Coño Le digo Coño Papi Estaba buenísimo Toda la 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 producción Aunque el tema Me saturó un poco Y ya O sea Ahí te dejo Un comentario Para que sepa Mi opinión Y ya Pero no voy a insultar a nadie Bueno Entonces el punto es Que Ya vamos para el primo Ya vamos El punto es Que mucha gente Me apoyó Me dio como fuerza Porque de paso Ese día amanecí Como chimba Entonces con ese Chimba Ya vaya Clara Amanecer chimba Es cuando ella Tiene cierto malestar Que no entiende De donde coño viene Porque no hay regla Ni días previos Ni días posreglas Entonces ella amanece Con ese malestar Que no entiende De donde viene No sabe que es lo que le pasa Y eso se llama Amanecer chimba Continúa Entonces amanecí chimba Entonces con ese comentario Me sentí más chimba todavía Entonces Bueno Empecé a leer los comentarios No sé qué No sé qué De repente En uno de los comentarios Está un chamo Y me dice Prima Este Como que Ignora Los y tal Tú eres bellísima Este Estás quedando súper chévere Con esa dieta Esos masajes Y tal Pero Un mensaje de cariño No era un mensaje de morbo Ni nada X Porque los morbosos Los bloqueamos también En el acto Y cero mensajes Que hola No los contesto Ajá Si ustedes le han mandado Un mensaje a uno Eso está bien Es que me pasa mucho Hola Este episodio es de queja Oye Le queja para usted No mira Esto no iba a empezar así Bueno Pero ya agarramos por este lado Gente que Hola Titi Hola Te puedo hacer una pregunta No O sea Pregúnte lo que va a preguntar De una vez Diga lo que va a decir De una vez Que yo veo Si puedo responderle Porque a veces también Coño Hermano Donde puedo comprar Unos cauchos A mi camioneta Ay me pasa Señor Yo no tengo cauchera O sea Si usted me pregunta Por golfeado Yo respondo No A lo mejor no te va a preguntar Por caucho No Pero te va a preguntar Por vaina de comer No En el estudio Una tipa me escribió Y que Yo Donde le puedo comprar Una camisa A mi esposo En Maracay O sea Pero quien estaba De Maracay La camisa O el esposo Si O sea A veces hacen preguntas Que uno no tiene respuesta Y yo Tienes un cachito Que es eso Un cuerito Cachito Cuerito No es un cachito Ah ok Un cachito Dícese el cuerito Que sale Cuando uno se corta Las uñas Y sale El burito Se llama cutícula Eso Ok Continúo Bueno Estabas hablando tú De que la gente Te pregunta por vainas Que tú no sabes Ajá Si usted me pregunta Mire que Donde venden unos cauchos No sé Ah Uno me escribió Hoy Y me puse que Yuba Cuánto vale un sushi En Maracay Es para saber En vez de traer La cuenta de Instagram De un sushi Te vas a Yuba A ¿Cómo se llama el otro? El de los ladrones Que querían cobrar Cinco dólares Para traerlo No vamos a decir Pero es en el círculo militar De aquí hasta la casa Mi amor Ya Basta Ceviche Mi amor Ok No voy a decir Que sushi ceviche No quería cobrar Cinco dólares Mi amor Ok Dale Bueno Ay Dios mío ¿Por qué? Bueno Un chamo me escribe Con mucho amor Mucho cariño Y me dice Prima ¿Qué tal? Te quiero Prima Y yo ¿Este carajo Será familia de quién? Y entonces le escribo Hola primo Porque ¿Sabes? O sea Que chico Y tú ¿Quién eres? Estúpido Claro Entonces Nosotros no somos así Bueno Nos gusta que sean así No Obviamente que no Y yo sigo muchos famosos O sea Más famosos que yo Voy a hacer como la silla Déjame Entonces Este Por ejemplo Sigo a Maluma Ustedes saben que yo sigo a Maluma Y que amo a Maluma Y si hay algo que no me gusta de Maluma Yo le voy a decir Ay eso no me gusta Que patético Fuera de ahí No Y hay canciones de Maluma Que a mí no me gustan Yo no le voy a escribir Ah claro Me escucho a las que sí me gustan Y que operas de la nariz Ah narizón No Veo de Bueno Entonces El chavo me escribe con mucho amor Mucho cariño y pan Y yo Primo ¿Qué tal? No sé qué Y ¿Tú eres familia de quién? Y el chavo me da todo su nombre A pedido Y yo Ah Pero yo te conozco Somos familia de dónde? Y el chavo me dice Somos primos de El podcast Ah huevo Ayúa No se acordaba Que todos ustedes Son primos de nosotros Bueno no todos Solo los que están suscritos Y yo Gracias primos Hasta hoy tenemos 10 mil 200 primos Que si llegamos a 20 mil Tú te vas a emborrachar En el episodio 20 Es correcto Nah bueno Pero eso fue trampa Porque me quedan Cuatro Bueno Compartan este video Mándenselo a todo el mundo Abranse varios YouTube Ay sí Abranse varios Buena idea Buena idea Mira Sí yo no sé Lo que pasa Lo que pasa es que Creo que todos Tenemos ese pasado De user Oscuros Hasta de correos Electrónicos Bueno yo desde que abrí Mi primer correo electrónico Ese es el único ¿Cuál? Yoanmi Yoanmi 24 Con J Con J Porque es que yo no sabía Escribir mi nombre No pero mi amor Pero mira Hoy me estás echando la cara Pero mi amor ¿Cómo? O sea Una mujer Que se llama Juanmi con J Cuando abrió su correo No eras una bebé O sea Bebé como Mateo No Tenías 10 12 Sí más o menos O sea Y no sabía escribir su nombre Escribió Juanmi con J Y tú tenías un correo Que era Yuita Bella 28 O 24 O 26 Ese lo tengo Pero ese es Gmail Yuita Bella ¿Qué excusa es esa? Ay pero a mí me gusta Porque a mí me dicen Yuita O sea Mi gentecita cercana Pero y por qué Bella ¿Quién te denominó Bella? Yo Yo soy Bella ¿Qué me va a decir lo contrario? Eres hermosa Además Si uno no tiene esa autoestima Entonces Uno no tiene que estar a por nadie Para que se la levante Uno es Bella Bueno no Yo he visto feas también No pero si se arreglan Se motivan Son mujeres bellas Ser bella lo decide uno No los demás Pero no te arreches conmigo Pero es que me da arrechera Me da arrechera Cuando dicen Ese es fea Ese es No 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 Todas son bellas Todos son bellas Y todos son bellos No La pinta Yo te voy a mostrar una foto Un amigo bien arreglado Para que veas Que feo el bicho Oíste Pero bueno Ese no es el tema Bueno yo debo confesar Que yo tuve un correo electrónico Hace años Que era Black Negrito Arroba hotmail Que ridiculez de correo era ese Lo confieso Ridiculísimo Y no solo eso Uno chateaba Ajá En salas de chat Ajá Este Para conquistar O sea era como cyber O sea el cyber era el sitio Donde tu ibas Ok Pero habían páginas en internet Donde tu entrabas Y había gente de todos lados No Por ejemplo Creo que la más antigua Que me acuerdo Es una que se llamaba Latin chat Ok Entonces Latin chat Era pura gente obviamente Patancia No Todos eran de chanceo Ok Entonces Latin chat Era de toda Latinoamérica Ok Uno siempre Los que eran de Perú Eso era los que uno No hablaba con ellos Ni Bolivia Nadie Ninguna mujer Pero es verdad Si en serio Es Perú Bolivia No esa debe ser fea Y ojo Hay gente bonita Hay gente bonita En Perú y Bolivia Poquita pero hay O sea no No gente Bolivianos y peruanos Pero este Uno De pana Desde ese momento Uno tenía ese estigma De que no es peruana Ese es fea Es boliviana Ese es fea Ah pero donde dijera Queda Argentina Y si ¿Me entiendes? O venezolana O colombiana Mandando Entonces uno por ahí Chateaba Y uno se ponía siempre Un user Ok Un sobrenombre Un nickname Eso Y yo siempre ponía Negrito Yo siempre ponía Yuita Bella A ver está bien El tuyo era más decente Que el mío Dígame Ronnie tenía Memin Memin Era un personaje De las comiquitas De periódico Que era un negrito Y José Era Chepo Que era como Bien de los José Exacto Pero todos tenemos Un pasado correístico O sea Y después de eso Pasaste a la tiki No Después era Brainel De hecho yo tengo Mi correo Personal Personal Que es Brainel Zambrano Arroba Hotmail Tengo un correo Que es Brainel Arroba Hotmail Ok Y tengo La tiki Oficial Arroba Gmail No bueno Tienes como Treinta correos Yo siempre he tenido Uno solo O sea Tienes tres No señor ¿Qué habla? Tienes Yuita Bella Ajá Tienes Juanmi Arroba Gmail Y Juanmi Arroba Hotmail No No señor No Solo dos Solo dos Ah ok Y el de Gmail Lo abrí Porque lo necesitaba Como para una aplicación Un teléfono Algo así Si es que Hotmail Ya es como No 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 Hotmail Ah Y tengo Brainel Zambrano Paredes Arroba Outlook Punto com Que ese es El de las citas Del Saime Y la visa Mmm El de Brainel Arroba Hotmail Lo utilizo Solamente O sea Ya ni lo utilizo Porque ese es cuando No Que van Lo que pones Escribe ahí Claro ¿Qué? No Mis correos Están públicos En mi Instagram Para que la gente Escriba Este Brainel La roba Hotmail Yo lo dejé Porque ahí Por ejemplo Yo tenía Facebook Twitter Entonces Todo caía para allá Y se convirtió En un basurero Claro Ya no Porque uno ahora Cambió eso Al número telefónico Personal de uno Y ya eso no está unido Al correo Entonces Deje Brainel Zambrano Para las cosas Muy personales Y la titi Para mis cosas De trabajo De show Y todo esto No Yo siempre he tenido Dos correos Y o sea Mi primer Instagram Era Yudita Bella Y ya Poco ridículo Pero bien O sea Está bien que uno Se sienta bello Pero uno Así que uno Es bello No está No está bien Bueno Pero yo lo tenía Así Punto Y luego Porque cambié Yua Piso De Abrego Porque yo quería Yua nada más Pero Yua Está verificado Por una china Es como chino Y por qué no te pusiste Yuanis Bueno y es que yo nací Dije que el nombre Me iba a poner No vale En el correo ¿Por qué? Claro En el correo O en tus usuarios El que no sabía Cómo escribir mi nombre Vamos a bajarle el tono ¿Qué pasa? Pero es que hay parte No entiendes Que yo no sé Escribir mi nombre Hasta que fue A la universidad Está bien Mi amor Está bien Pero tus usuarios Por ejemplo Lluvita Bella Ya sabías Cómo era Claro ¿Por qué no pusiste Yuanis? Porque no me gusta Yuanis Porque es que La gente no lo pronuncia bien Ah eso Es el mal Que yo he vivido Toda la vida Brainer Es yo Brownie Britney Blender Brandy ¿Cómo es que me dice? Brian El señor que nos vende Los quesos Los golfeados Aló Brian Es Brainer Sí, sí Brian Señor Rodrigo Brainer Sí Entonces a mí me pasa igual Yo he pasado por Yuba Bueno todavía Todavía hay gente Yuba Ay Odio que le digan Yuba Yula Yula Yuba Pero Yuba Creo que es el más común No Es el que más te dicen ¿Qué? Yuba 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 Pero a lo mejor te confunden Con Yubana Montalvo No tanto porque te parezca Porque Yubana es morena Y tú eres blanquita Pero como yo me parezco Juan Carlos García A lo mejor es por eso Mira Yo no entiendo Porque si tienen mi Instagram Y lo ven Porque me ponen Yuba Pero ya Ya se está quejando El usuario Dice Yuba Entonces bueno También O sea Me han dicho Yohani 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 Me llama mi tío Yoh Martín Yohani El nombre Un papel Y mi papá lo votó Y él fue el que me fue a presentar Y él escribió el nombre Como le dio la gana ¿Y cómo iba a ser? Iba a ser peor ¿Cómo? O sea Tu papá te salvó Creo que Iba a ser con J Creo que por eso es que viene Que yo mi correo Le escribía con J Ok Con J Iba a llevar una H Sí Iba a ser muy rarito Tú sabes que mi mamá Me contó una vez Que si yo hubiera sido niña No y antes Mi mamá me iba con él Georgina No me parece tan malo No O sea No es nombre de putis No vale Y hay gente Georgina Famosa Sí Claro La modelo Georgina Maceo Y Georgina Palacio La incluyó los tigritos Vale Ah Que tiene cara de pegui Es como redondita Es como redondita Ella coño No No que Bueno pero son nombres Que a mí no me parecen Tenecos Bueno Si yo hubiera sido niña Mi mamá me iba a poner Kimberly Vanessa Uy Iba a ser malandra Pero habla mamá Pa 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 Kimberly Vanessa Terrible Y las Vanessa también Son media putis Sí Tú tienes una amiga Vanessa ¿Viste? Pero mi amiga no Aunque todas son putas Menos la amiga Claro Mira lo bueno de eso Es que si nosotros Hacemos un video triple X secuela Nadie va a saber Que somos nosotros Porque van a decir Que es Yoa Y Brandy Nadie va a estar seguro Yo te voy a decir algo Si en algún momento Tú y yo Llegamos a hacer Bueno Es que ya vamos Vamos a comenzar algo Ajá Y nos manda Bueno ya no tanto Muy bueno ya Ya son una gente adulta Exacto Y uno se manda Unos cueruos ya Uno se manda su fotito ahí Uno se manda su fotito ahí Mi amor Aquí te espero en la casa Agarra ahí O yo a ese Mira Ah ok Chévere Pero nosotros Que estamos casados Bueno no estamos casados Ya que os iba a aclarar No estamos casados Ok Pero nosotros Que tenemos una relación Formal Seria Estable Estable Vivimos juntos Tenemos muchachos Y todo Uno se manda esa fotito Y de una vez que hace La borra Eliminado de todo Es el momento Nosotros ahí Y ya Uno la borra Claro Entonces Yo por eso pienso Que esos videos Que se cuelan por ahí Ibai Natal Uno de los protagonistas Del video Tiene que ser El que lo hace rodar Claro Estoy totalmente de acuerdo contigo Porque Ajá Si tú y yo grabamos un video ¿Quién coño de la madre Lo va a regar? ¿Me entiendes? O sea ¿Quién tiene acceso? Al menos que Digo yo Coño A uno le roben el teléfono Ok Esa es una opción Coño Me robaron el teléfono El video estaba ahí La gente lo dice Verga Esta es la titi Te pueden llamar Para extorsionar Te va Y me que se yo Pero por eso Es que uno grabó Su buena La vio Se la tripeó Chao Yo también pienso Lo mismo que tú ¿Y por qué vas a beber agua Cuando ibas a hablar? Tengo termo nuevo Ah Ok Eso es lo que ella quiere Porque es una diva Entonces Ahora cuando tenía el pote Yo quería Y me lo criticaba Ahora tengo uno nuevo Hermoso Y no vas a decir nada Bebe agua Mi amor Está espectacular Está carnavalístico Así colorado Parece que estornudo Un bicho que estaba Comiendo festivo Ay Casi me ahogo Mira Bueno Yo lo que pienso Es que la gente Sabe O sea Como que vamos a ponernos De acuerdo Quiero más seguidores O vamos a ver O por esto Nos podemos ganar Más seguidores Y además Vemos más famosos O coño Mi carrera está un poco baja Vamos a motivarla Con esto Que yo sé que esto es un palo Porque no entiendo Otras Otra Otra lógica Exacto Sí Otra cosa que yo pienso Y no estoy acusando a nadie Ni mucho menos Porque han salido muchísimos videos No Y no solamente de venezolanos Yo me acuerdo que Pamela Anderson Cuando estaba casada con Tommy Lee Salió el video En King Kardashian Ajá Entonces Pero yo lo que sí creo Es que la mayor O sea Quien tiene más Probabilidades De hacer estos videos públicos Es el hombre Claro Porque creo que es el que moralmente Sufre menos Claro Bueno menos Jorge Reyes Porque Pero No Sí, sí Lo espolearon Pero Creo Tú puedes creer que yo nunca he visto ese video El de Jorge Reyes Bueno ya Si lo vas a ver en beta Porque cuando salió ese video Yo era una niña Yo también Pero ya Entonces podía verlo Mi amor Acuérdate que hay un niño Que siempre ve este video Bueno pero tiene como 12 o 13 Ese ya No Entonces está saliendo el papá Hablemos de otra cosa Otro tema No viste el de El de El de Jorge Reyes No mi amor En serio Y el de Last Charm Bluver Sí Claro Estaba contigo ya viviendo aquí Sí Ese fue hace poco Y el de Bolívar Ori Oh sí Oh sí Oh sí Sí Este Yo creo eso Yo no Es bueno Una Un momento en que Rosemary y Arán Iban a lanzar una canción De Arán Hicieron una En una finta Y Pero era para una canción Exacto Sí Yo lo que creo Lo que le recomendamos Es que si usted va a hacer su video Su baño Hágalo Se lo tripea Lo vacile en pareja Y Borrelo ahí Porque lo otro también que puede pasar Es que Si uno de los dos se cago al video Y terminan Es más La mayoría de esos videos Sale después que terminan ¿Te das cuenta? Sí Pero pasan muchos años A veces pasan mucho A veces poco Pero siempre es después que terminan Porque si no Se va a terminar la relación con ese peo Digo yo No, bueno, no sé De verdad Quiero cambiar de tema Ok ¿Qué tema quieres hablar? De la dieta Que no terminamos de explicar O sea Nosotros No es que estamos a dieta Uy, qué dieta Nosotros empezamos a comer Ay, yo puse en el mensaje Que yo era feliz Comiendo lechón hoy Y mañana un perro Es que de eso se trata Una comida balanceada Y o O las panelitas de San Joaquín Que le hacen así Es la más balanceada No O sea, nosotros por ejemplo Normalmente comemos bastante sano Estamos comiendo bastante sano Comiendo a la plancha Comiendo en el horno En el airfryer La vaca Sin aceite Todo eso Eso es lo que estamos procurando comer En la noche nos comemos carbohidratos Ajá Más flexible Porque bueno Que el resto del día Para quemar O sea, yo me voy a explicar algo Por ejemplo Y fuimos un nutricionista No es invento nosotros Ah, no, claro Por ejemplo Yo con este tamañito que me ven Yo me comía cuatro arepas en la mañana Yo las hago como así Y delgaditas Y me voy a comer cuatro arepas tranquilamente Con ensalada Ya tú Ahora se come solo una Solo una Claro, la hace así Ay, mentira Mentira, mi amor La hago como así Pero son súper finitas pues Exacto Entonces todo es cuestión de porciones también Entonces, claro Cuando antes nos mandamos hasta dos platos de pasta Ya no Nos comemos una taza de pasta Pequeñita Pequeñita Horrible comer pasta Horrible Por ejemplo Yo hice una pasta hoy Una buena Que le quedó divina Con camarones Y entonces comes una tacita así No, joder Que a rechera me deshaba Mi amor Es lo que toca Como hacemos No, no Entonces Prefiero comer carne o pollo Que me puedo servir mucho Entonces Este No tomamos refrescos Solo En ocasiones especiales Pero muy Y light Y light Este Nosotros podemos comer cachapa En el almuerzo Tranquilamente Este El pasticho Lo que pasa es que el pasticho Tiene mucha grasa Por los quesos La carne La carne molida Y todo esto Pero por ejemplo Yo en este día me comí un pasticho Pero me comí la mitad del pasticho O sea No me sape la bandeja complica Y yo normalmente me comería dos pastichos Porque siempre el pasticho viene en una porción normal Para un ser humano normal Yo me comía dos pues Ahorita me comí uno Yo puedo comer panquecas en la mañana Yo puedo comer panquecas en la mañana El otro día me comí unas panquecas Claro Tenían como una crema O algo así Que estaba divino por cierto Acaba de destacar Pero O sea Eso no tiene nada de mal En Valencia En Valencia En Figos Aquí le dejamos Suba Instagram Para que lo siga Unas panquecas espectaculares Entonces Eso no tiene nada de malo En la mañana No puede ser un poquito más flexible Y aprietas A mediodía Y en la noche Aprietas Aprietas Tú sabes que Aprietas y ganas Lo que se me acuerda de eso Aprietas y ganas No pero era Aprietas y ganas Aprietas Este Una de las cosas más difíciles para mí Es que yo no soy muy comedor de vegetales O no de todos los vegetales Como muy pocos En estos días le hice una ensalada de berro ahí Ah no Pero la ensalada de berro Sí Berro Tomate Cebolla Aguacate Este Pero no come berenjena No come Por ejemplo Pimentón Coño Si está salteado Finito finito Me lo puedo comer Pero muy finito Pero de repente Esa gente que hace un pimentón así relleno Y yo Ah cacao No 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 Yo no puedo comer eso Eh Brócoli Aprendí a comer hace poquitico Una sola vez Una sola vez ha comido brócoli Y ya No vale He comido varias veces Ay Pero aprendí El año pasado no 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 Tú fuiste para Colombia conmigo Este año Ajá Pero para el festival O sea fue en septiembre Del año pasado Del año pasado Que aprendí a comer brócoli Gracias a Luis Este Y de ahí para que ha comido Que sí Cuatro veces Una vez así El otro día que pedimos un arroz Y traía brócoli Como un arroz chino Como tres veces con arroz chino Que es que me lo he comido Una carne que venía a hacertear Y ya Eso es lo que he comido brócoli En mi vida Exacto Este Entonces no soy tan vegetalero De hecho una vez nos pasó Que un gran amigo Nos invitó a comer a su casa Pecaíto Y entonces Coño Es un tipazo Un pan amigo en Valencia Entonces Douglas Coño no Para que venga a comer Para mi casa Y viene con lluvia Bueno fuimos Estaba él con su esposa Y yo veo que él saca Para hacer como un arroz chino Era como un wok Como un wok pues Y entonces él saca el arroz Y va Y empieza a picar zanahoria Calabacín Y cebolla Y cebolla Coño Pero era un ostroso Merga Grande Prá prá Bueno Y empieza a saltear su vaina Y yo Claro Le echó carne Como que era pollo también Pero los pedazos de vegetal Eran gigantes Estaba divino 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 Entonces el salteado Laval y yo Puta madre Yo nada Huevo Nada Y bueno Nos sirve nuestra tacita Estamos yo y yo Tan él con su esposa Y estamos comiendo Y vamos Y estamos hablando pues Y bueno Hablando Y jodiendo Tal Bueno lo cierto es que terminamos de comer Seguimos hoy y nos vamos Cuando yo y yo nos vamos Yo le digo Coño amor Yo estoy como Como fallo ¿Viste? Yo quedé fallo Quiero comerme algo Y yo me dice ¿Qué? No puede ser mi amor Y yo sí Mi amor Coño bebé Pero una huevona Yo quedé llena O sea Estoy hasta aquí de comida No puede ser Y esa tacita es pequeña Pero yo le daba Y le daba Y le daba Y le daba Una huevona Y a mí no se me acababa Y yo le digo Ay mi amor Perdóname Perdóname Y me dice ¿Pero por qué? Digo mi amor Lo que pasa es que tú sabes Que yo no como calabacín Ni zanahoria Ni cebolla tan grande Entonces cuando tú estabas descuidada Yo agarraba mis vegetales Y te los echaba en tu plato Se los echaba a ella Y claro Ella se comió todos sus vegetales Y se comió los míos Por eso era que ella estaba full Y yo estaba Fallo ahí con hambrita No mi amor Yo todavía no te voy a perdonar eso Perdóname mi amor No mi amor ¿Cómo me vas a hacer eso? Vale Pero por favor Hay cosas que agradecer En vez de Ponerse brava conmigo Yo soy tóxica No para nada Ah porque la gente piensa Que yo soy tóxica Y yo no soy tóxica Bendito problema Seguimos quejándonos De los seguidores Ay Dios No no Este episodio se llama La quejadera La quejadera No es que en estos días sucedió Ya De mi parte no es ninguna queja Simplemente me causa Me causa curiosidad Hace algunos años Cuando yo empecé a hacer la titi Todo el mundo Creía que yo era maripo Claro Todo el mundo Y para mí Y para mí era como Coño La gente no entiende Que esto es un personaje De comedia Y un día Un actor muy famoso Me dijo Me dijo Si la gente Cree Que tú eres gay Y está creyendo Que tú eres el personaje Es porque tu trabajo actoral Está siendo muy bueno Y yo Coño Como que sí Eso Yo no sé si era verdad Pero me alentó Que yo coño Verdad que sí Vale Soy un buen actor Y me quedé tranquilo Pero me seguía sorprendiendo De hecho Hoy en día Todavía Hoy Hay gente Que cree Que yo soy marico Y entran a mi instagram Y me empiezan a seguir Dicen Verga Tienes esposa Yo creía que eras gay Hoy todavía Que tengo ya casi 10 años Dedicado al humor De forma profesional Este Luego ¿Tienes un título? ¿De qué? ¿De profesional del humor? No No tengo ningún título Creo que no O sea No hay ninguna universidad Que te otorgue Un título Como licenciado En comedia Y como O sea ¿Cómo puedes decir Que eres profesional En la comedia? Creo que uno Se convierte En profesional O un oficio Se convierte En una profesión Cuando tú Cobras O mejor dicho Cuando hay gente Dispuesta a pagarte Por lo que tú sabes hacer Es como un carpintero Que a lo mejor Haya hecho Un curso de carpintería O que haya aprendido Con los años Que no necesariamente Porque no hay universidad Carpintero Y no es un ingeniero Civil Entonces Eso Es un oficio Pero también Se considera una profesión Porque hay gente Que está dispuesta A pagarle Por lo que él sabe hacer ¿Me entiendes? Ok Este Ya se me desvío Donde estaba Que mucha gente Piensa que tú Todavía eres gay Y no eres gay Ah no no Con el tema De la huevona loca Entonces todo el mundo Hay gente Que me escribe No jodas Bótala pa'l coño O sea como Pero hasta como Arrecho con ella Pues Y me causa Mucha curiosidad Pero yo digo No entienden Que el tema es Humor También sé Que ese tipo de gente Es la gente Que no ve Nuestro podcast Que no ve Nuestras historias No son nuestros primos Exacto No son familia Y no entienden Todas las Toda la familia O todo el sistema Humano Que hay detrás De un video De chiste Y hace poco Me sucedió Con un video Que les voy a colocar Aquí Para que lo vean ¿Dónde? Aquí Míralo Como el video pasado Pero no está pasando nada Porque no empezaba a decir Ah ok Donde yo hice un video De tiktok Que todo el mundo Hace bailando salsa Y obviamente Yo a propósito Con toda la intención Del mundo Bailé Sin ningún tipo De ritmo Para que pareciera Gracioso Al menos La verdad Es que tú bailas Así Al menos Para que fuese Distinto A todos los demás Videos Que hicieron Con ese audio Entonces la gente Me decía No puede ser Que no sepas bailar Coño Agarra un curso Eres dos pies izquierdos Pero la gente O sea En serio Indignada Como que Que bola Tú no sabes bailar Y yo digo Y si no supiera bailar En verdad Que culpa tiene La gente Que es sordita De un oído Y no le caminan los pies Como alguien Que yo conozco Para bailar salsa Vamos a bailar salsa Dímelo Cántame Vaya Venga Bebé Así no es Frente con frente No entonces Eso me causa Mucha curiosidad O sea Cómo las personas Llegan a creer Que somos Como los sketch O las comedias Que presentamos Si a mí me pasa mucho Que la gente cree Que yo estoy así De loquita Ojo Ojo Yo es súper divertida Súper joedora En verdad Nosotros vivimos Mamando gallo Echando bailar Mira lo que dijimos Hace rato Miren esto Miren esto Le vamos a contar Hoy Una de las sillas Del comedor De nosotros Se le partió El espaldar Entonces claro La silla es así Digamos Uno se sienta aquí Y se le partió El espaldar Pero la silla Estaba así Y hizo así Entonces yo le dije Ayuda Mierda Se desmayó La silla Y eso le causó Una gracia Entonces hoy Durante todo el día Yo estaba Mamando gallo A ese tío Así le digo Amor Y ella ¿Qué? Y arranca Re y dice Nosotros En verdad Nos las pasamos Jodiendo Nos las pasamos Mamando gallo Súper gracioso Y es que de verdad La caída Fue como alguien Desmayándose Pues Exacto Porque además Las patas Claro La silla es así Y las patas Quedaron firmes O sea No se partió Completa Las patas Fue muy gracioso Hay que hacer Una toma De eso Ok Ok Eso se lo hacemos Ahorita Ok Al final Le vamos a poner Un video Para que vean Cómo cae Así ¿Cómo se desmaya? Entonces Nosotros Mira Si nosotros Grabáramos Todo Lo que mamamos Gallo O sea Tendríamos material No joda Para hacer Un podcast diario Lo que pasa Es que no se puede Hacer un podcast diario No O tendríamos que vivir Con un camarógrafo Un luminito Una vaina Aquí Todo el tiempo Grabando Un luminito Si Las personas Que hacen las iluminaciones Se llaman luminitos Ese es su oficio O profesión Ok Porque si alguien Está dispuesto A contratar Ok Mi amor Ya basta Este Entonces Coño Tendríamos que tener La casa Como un real Ah Te iba a decir O sea Yo si tengo Mi toquecito Si Si Por ejemplo El otro día Va a haber sido Tiempo de contar esto Dale Dale Ya arrancaste No Pero Puedo ser El otro día Esto Dale Dale Lo cuento Rápido No mentira No con calma Ok El otro día Yo llegué De los masajes Porque les cuento Que yo me estoy haciendo Unos masajes Unos masajes reductivos Para este cuerpecito En Mujer Latina Es para Aquí en Maracay En Centro Comerciales Américas Si Esta es la hora Publicidad Publicidades Bueno Entonces Este Yo llegué Desde ahí Y entonces Entró a la casa Y me huele mal La casa Y yo llegué Con una señora Rechera Y yo No Que haces aquí Que no se que Empecé a formar El pedo cortado Y me puse a limpiar La casa Y párense Todo el mundo Que voy a limpiar Vénganse de aquí Entonces Claro Esos son toquecitos Que a mi me dan Super toquecito Como este Toquecito Que le vamos a dar Para finalizar Este episodio Así Ay mi amor Muy mal ese chiste No era un chiste O sea Era como un Toquecito O sea Este toque Es para finalizar Eso era todo Ay no Eso no me gustó Bueno Vamos a regresarlo Ok Bueno Entonces Como Son esos toquecitos Que te dan Sí Señora Este episodio Llegó hasta aquí Despídete Mi reina Ah yo Sí Bueno Este episodio Llegó hasta aquí Eso ya yo lo dije Y puedo decir Lo de que el 5 de septiembre Sí Por favor El 5 de septiembre Vamos a tener El show online De la Titi Streaming Streaming ¿Qué es streaming? O sea que va a ser Una transmisión en vivo Ajá Streaming Que es una Una transmisión Una transmisión en vivo La cual usted puede cancelar Por tan solo Tres dolaritos Tres dolaritos Que ni enriquece Ni empobrece Lo que vale una empanada Pues Sí Ni con la malta Con la salsa de ajo Entonces El 5 de septiembre Desde ya Pueden comprar sus entradas De cualquier parte del mundo De cualquier parte Del globo terráqueo Ajá Y si usted está en otro país Donde el uso horario Es diferente al nuestro No se preocupe Porque usted va a poderlo ver Al día siguiente de nosotros Que va a ser En una hora adecuada Para ustedes Y lo pueden cancelar Con cualquier moneda Euro Dólares Yin Yang Bolívares Menos petro Petro no Petro no Y algo importante Porque nuestros seguidores La mayoría son venezolanos Entonces se me cayó el internet Se me fue la luz ¿Qué hay? No hay ningún problema Tenemos un plan de contingencia ¡Plan de contingencia! Para que usted disfrute Del show de la titi Cuando se restablezca La luz o el internet Usted va a poder disfrutar Del show Se restablece Y usted puede disfrutar Además Tú sabes que Yo me di cuenta He visto algunos ¿Qué te diste cuenta? Cuéntate He visto algunos shows De stand-up comedy Y de repente Lo hacen que si en la sala De su casa Y ponen unas telas Una baña O sea Algo bien Esto no es así Esto no es así Esto es con tarima Luce Sonido O sea Es como si usted estuviera En el salón de espectáculo Disfrutando del show De la titi Y saben que Lo pueden ver Desde su teléfono Desde el televisor Usted lo que necesita Es internet Y paga los 3 dólares De hecho Lo hicimos desde O lo vamos a hacer Desde el hotel Esperia En Valencia Coño Que es uno de los hoteles Más importantes de Valencia Ay a mi me encantaría Dormir en el show De hecho esta semana Fuimos Vimos el salón Vimos todo Y entonces Coño Va a ser algo Va a ser un espectáculo Donde usted Va a ver Como si estuviera En la propia sala Del show Bueno Y sin más nada Que agregar Así nos despedimos De este episodio Número 16 De La cuapuna De podcast Fin El video De la silla Ay Vamos a hacer El video De la silla Pone pausa No lo hacemos ahí mismo O la traemos para acá Si Ya va Vamos a chequear Ya va Que no se ve bien Sácala Sácala Ok Vente pues Está al choreto El celular Casi No importa Si quieres que salga Este es el video Que les prometimos Esta es nuestra silla Que tanto queremos Pero que sufre Epilexia Y se desmaya Pero ella cayó así Exacto Cayó hasta el piso O sea Estábamos así Y de repente Y quién Que no se ve bien Que no se ve bien ¡Gracias!